¿Qué opinas de Juan Carlos Osorio? Ya dio la cara, ahora sí que dio la vuelta Yo siempre he quedado con una continuidad Y Juan Carlos Osorio debe de seguir Edson, Edson, vengo de San Luis Potosí, México ¿Crees que debe continuar Juan Carlos Osorio al frente de la sección? Sí, claro, digo, el profe hizo la mejor clasificación para el Mundial desde hace un buen rato Los cambios que hizo creo que se notó Ahí está, ¿no? ¿Quién creía que le podía ganar a Alemania? Él y sus jugadores, nada más Juan Carlos Castro y de la Ciudad de México ¿Crees que Juan Carlos Osorio debe seguir con la selección? ¿Crees que...? No Porque no hizo nada diferente a lo que han hecho los demás No se murió en la cancha, no atacaron, no ninguna estrategia diferente, nada Jorge González de Texcoco, Estado de México ¿Crees que Juan Carlos Osorio debe seguir al frente de la selección mexicana? Yo creo que no, porque no me trata de Catito Para mí, de Catito Corona es alguien que le va a poder dar un repulsivo Muy bien Pero se lo guardo De Punta Rey, mi nombre es José de Punta Ya ¿Crees que Juan Carlos Osorio debe seguir con la selección? No, porque pues no pasó, no hizo lo que había dicho que iba a hacer Dijo que lo calificaran con el Mundial y solamente dos partidos buenos Perfecto, clásico vienes De Querétaro, Sergio Rubio Sergio, ¿qué opinas de Juan Carlos Osorio debe seguir con la selección? Que siga así, güey, debe seguir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mostró planteamiento bueno, inteligente, hizo cambios a tiempo Yo soy de Rusia, ya que esté Vengo de Querétaro Oiga, de Querétaro, Querétaro ¿Qué opina de Juan Carlos Osorio? Yo creo que debe seguir en la selección No creo que sea buena idea hacer tantos cambios de técnicos Esta es la parte que nos estaba molestando La parte que nos afecta A nosotros como mexicanos Al equipo como mexicano y a todos nosotros Perfecto